Con la idea de seguir avanzando en lo que va a hacer todo un rosario de exposiciones y actos conmemorativos del 400 aniversario del nacimiento de ese gran artista sevillano que era Bartolomé. Bien, pues según con este siglo de platino, como digo yo, no fue solamente el siglo de oro, sino que hay tantos pintores, grandes artistas. Luis Ristos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero, felicidades por tu trabajo. Segundo, no paran. Bueno, no paro, es que no paramos ninguno. Esto es como la rueda. En el momento que se para, no hay sinergia, la rueda se cae. Aquí hay que seguir pintando y trabajando todos los días. Luis, muchas veces dicen que la pintura no se vende, ¿no es cierto? No, no, la pintura no se vende. No se le da en esta tierra de María Santísima, en la tierra de Murillo de Velázquez, en la que tantos grandes artistas ha habido, no se le da importancia. O sea, quizás, precisamente porque hay una playa de artistas que a lo largo del tiempo, que a lo largo de la historia, han inundado la ciudad. Y a los ciudadanos no le damos importancia. Estamos celebrando el año de Murillo y no le damos la importancia a Murillo que ha tenido. Murillo es el pintor de Sevilla, el artista que nos ha traído alegría, felicidad y alegría, sobre todo, y gracias a todos los sevillanos. Y no le damos la importancia que lo tiene, porque lo hemos visto en las latas de conserva, lo hemos visto en los armanaques, lo hemos visto en las estampas, lo hemos visto colgado por las paredes, lo hemos visto... Mi madre tenía debajo del cristal de su mesita, tenía una inmaculada de Murillo. Entonces, lo tenemos tan próximo que no se le da importancia que tiene. Eso es lo que pasa con Murillo y lo que pasa con los pintores que hay en Sevilla. Que habemos tantos pintores, pintoras, escultores, escultoras, gente que se dedican al arte, que es difícil que la gente piense en nosotros como algo extraordinario. Y no se consume. Y es una pena, porque no es lo mismo la música en directo que verla, que oírla en un CD. Pues no es lo mismo tener un cuadro para disfrutarlo todos los días del año en tu casa que tener unas tampas. Los de Ikea para Ikea, esto es otra cosa. Yo, de todas maneras, les recomiendo a la gente que compren un cuadro decente, un cuadro comprable, los pongan en sus casas y verán cómo todos los días los miran y los admiran. Claro. Una obra es una alegría en un hogar. Es una ventana a otro mundo. A un mundo de imaginación, de alegría, de espontaneidad. Algo con lo que se disfruta. Bueno, yo tengo la suerte de que todos mis clientes tienen la cosa de decirme, Luis, ¿cómo disfruto con las cosas que tengo tuyas? ¿Cómo disfruto con tus cuadros? Y como yo tengo una colección de obras de muchos compañeros, de intercambios que nos hacemos, incluso algunas compradas, y resulta de que, bueno, nosotros disfrutamos muchísimo con lo que hacemos y con lo que hacen los demás. Y es un placer para la vista, para los sentidos y para las personas que van a mi casa y contemplan la colección que tengo. Oye, después entré con Jesús Gavira, este magnífico ocultor de Bairena, y dice, fui a un sitio y me quedé prendado de una obra que no era mía. Y le dije, me la tengo que llevar como sea a mi casa. Claro. Si eso nos pasa a todos, porque como somos conscientes de lo que hay detrás de la obra, de las dificultades, del genio, del pensamiento, de todas las facetas que han creado esa obra, pues cuando vemos que algo es extraordinario nos la queremos llevar. Yo me enamoro continuamente de cosas de los compañeros. ¿Qué te has sorprendido más de todos tus compañeros que han presentado parte de esta colectiva? Pues la obra de Fernando Vaquero es impresionante, porque muestra el expolio, el expolio. La primera vez que las tropas de General Soul empiezan a llevar y a descorgar cuadros del Hospital de la Caridad. Entonces, la verdad que es que es una obra impresionante. Y después, cada uno de los cuadros tiene algo que denota genio y creatividad detrás. Hay compañeros que han retratado la infancia actual pensando en la época de Murillo. Yo, por ejemplo, en mi inmaculada he cogido una sobrina que tiene 22 años, farmacéutica, Marta Blasque, y he hecho una inmaculada actual. En fin, cada uno. Miguel Caiseo ha hecho una obra preciosa, un collage impresionante, donde recrea su vida al lado de la historia de Murillo. Es muy bonito porque aparece él cuando era un peque, con una gafa, que era un chico, y está Murillo detrás y Sevilla en el corazón de todo porque ha representado con una giralda en el centro del cuadro y es la giralda soñada, la giralda de Murillo, la giralda de él, de Miguel, la giralda que todos llevamos dentro. Que hay que hacer una llamada a los sevillanos y a los que nos escuchen desde cualquier lugar y los vean a través de televisión para que vengan a visitar esta colectiva. Bueno, que si quieren pasar un buen rato, que esto es gratis, la cultura puede ser pagada si compras un cuadro, si vas a un teatro a ver una obra de teatro o una zarzuela, una ópera o cualquier cosa de esas, pero los pintores tenemos la suerte de ofrecer obras gratis. Están en los museos y están en las exposiciones. Esta exposición merece la pena verla, no solamente ya por sus obras, sino por el buen rato que va a pasar uno, viendo la colección y viendo estos salones espectaculares del Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser tan amables, por compartir esta exposición y sobre todo por recrearse en Murillo, que yo creo que es mucho más que hacer una copia. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros. A ti. Gracias. Yo diría que esta exposición es un acto de amor de los sevillanos hacia Murillo. Bien, y ahora estamos con otro autor, Martín Iglesias. Buenos días, Martín. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Otro pintor también de dónde? ¿Sevillano? Sevillano de Intramuro. De Intramuro, o sea, que quiere decir que... Nación Calle Sol. Bueno, pues pañatela, que por Calle Sol no puede, eso decía el pregonero. Martín, ¿cuál es el tipo de pintura que ejercitas? Bueno, yo ahora estoy en la figuración abstraída. Yo soy muy conocido por mis paisajes y demás, de las vistas aéreas, digamos haciendo de una abstracción cercana y una línea fotográfica de lejos, que es muy conocida. Y bueno, en eso estoy investigando cada vez más, ¿no? Porque los paisajistas llegamos ya a un término o a un tope de que tenemos que crear algo nuevo. Entonces yo ahora mismo, en este momento, me siento más creador que pintor. Martín, ¿qué es lo que has expuesto últimamente? Pues yo estoy exponiendo en Madrid, en una sala muy buena también que es decoradora, que es de Diana Torres, en la calle Velázquez 48. Y luego estoy con la Galería Alcuatre en Barcelona, de Rosa Ferrer. Y entonces lo que yo estoy entrando ahora son, me interesan más las exposiciones colectivas que las individuales, porque me da más tiempo a realizar verdaderas obras buenas. De la otra manera tendríamos que correr un poquito más y yo cosas que a mí no me gustan, no me gusta exponerla tampoco. ¿Qué formato que utiliza, pequeño, mediano o gran formato? A mí me gusta el mediano formato. Pero la alegría mía y el regalo sería grande formato, porque los pintores lo que nos gusta es pintar casi a dos manos y mancharnos de pintura. Lógicamente yo entiendo que no hay paredes para eso, pero a mí me encantaría pintar en formato de dos metros por dos metros. Lo único que pasa es que tenemos que acogernos también a lo que se demanda, que son formatos, digamos, no tan poco tan pequeños, porque cada vez se está ampliando más lo que es el formato mediano, digamos desde un metro por un metro a uno cincuenta por uno cincuenta, que a mí me gustan mucho los cuadrados. Y entonces, pues de esa manera sí me encuentro más realizado. Me asfixian mucho los formatos pequeños. Bueno, pues a Martín lo vamos a convocar nosotros para una entrevista ya en el estudio, tranquilo, para charlar un poquito con él y hablar un poco de pintura. Hoy, ¿qué supone Murillo en Sevilla en el siglo casi entrando con el 22? Y a raíz de una visión de un colectivo de gente que quiere recordar a Murillo sin copiarlo. Sí, bueno, yo para mí, verá, Sevilla es una ciudad de artistas, Sevilla es una ciudad de pintores y a veces descuidada por ellos, porque somos tanta la abundancia de pintores, de artistas que hay en esta gran ciudad de que muchas veces se descuida. Murillo, copiarlo, difícil, lo veo, ¿no? Igual que en el caso de Velázquez y demás. Pero bueno, yo dentro de ese entorno y demás, yo veo que está muy bien que dentro de los pintores, exactamente, se recree y deberíamos de prestarle un poquito más atención a todo lo que tenemos. Anteriormente se hizo una que la organizó la Astruci de Becker, ¿no? La Fundación Valentín Madariaga y se le dio una importancia, pero no la suficiente. Entonces yo quiero que cuidemos un poquito más de lo nuestro, ¿no? Que estamos en una ciudad, de verdad, que es que en comparación, que yo suelo viajar por toda España, rica y exquisita en artistas, tanto en pintores, compositores, poetas, tenemos que prestarle, es lo único que yo noto un poquito en falta en Sevilla. Pues Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos próximamente. Cuando ustedes queráis. Bien, pues otro sevillano y además entiende muchísimo de arte, me refiero ya al de arte con mayúsculas en la pintura, porque es el arte puro, que es de Miguel Caicedo. Miguel, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Bueno, pues primero felicidades y segundo por ser tan sevillano y por estar en contacto con tu agente que te quiere. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy emocionado y contentísimo de, primero está en nuestro maravilloso ayuntamiento, que esto es un marco precioso, y luego rodeado de compañeros, de amigos, amantes del arte. Y bueno, somos 18 personas que homenajeamos a Murillo en esta exposición y todos distintos, cada uno a su manera, pero cada uno con mucha verdad y mucho corazón, creo. Oye, ¿qué ha portado tú en la exposición? Bueno, yo he hecho un collage que se llama Jugando con Murillo y un poquito he distorsionado la figura de Murillo, la he sacado del cuadro, se lo llevan unos ángeles, está en un mar, está la girada y un poquito como Murillo en el infinito. Es bonito que haya una secuencia de recrearse en Murillo, porque hay tantos artistas que yo digo que es un siglo de platino en nuestra ciudad. Sí, hombre, es que primero estamos en una ciudad con una cantera de artistas impresionantes, pero esta ciudad tiene un poquito de complejo de que lo nuestro, no, lo nuestro es lo mejor y tenemos que venderlo así. Pero es que tenemos la suerte de tener un pintor, que tenemos dos, tenemos Velázquez también, pero hoy estamos con Murillo, pero es que Murillo es sevillanísimo, forma parte de la ciudad, forma parte de todos los cuadros, la picaresca, todos esos cuadros, te vas por las calles y ves a los niños jugando con las patinetas, con las playstations, son el equivalente a lo que pintaba Murillo, ¿no? Está súper actual. Y luego considero que Murillo es de una categoría, de una calidad, que cualquiera que coja un pincel, cualquiera que coja para pintar, se acerca a un cuadro de Murillo, esas veladuras, ese buen gusto, esa manera de hacer de un dificilísimo, entonces yo creo que tenemos que descartar esa imagen de Murillo, relamido, relamido, esos niños, como es de difícil pintar un niño que está en una atmósfera, en una nube y que encima no se caiga y esté flotando y encima esa inmaculada y eso es brutal, maravilloso. Píderle a los sevillanos que no se pierda que sea. Esto no os lo podéis perder, ¿eh? Esto está aquí hasta el día 26. Siempre habrá un pintor o una pintora que estaremos aquí de guardia para atenderos y hacer las preguntas que queráis. Yo estaré el día 25 y por la tarde, pero vamos, que aquí estamos todos para vosotros. Es una exposición de sevillanos para sevillanos. No os la perdéis hasta el 26. Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo se la hace Miguel? ¿Ha visto, tío? ¿Cómo lo vendo? Bien, pues ahora estamos con otra magnífica pintora sevillana, cartelista, lo tiene toda, guapa, bueno, de todo. Nuria, buenos días. Muy buenos días. Vale, no saludarte. Igualmente. Reflejo de Murillo. Pues él es una reunión de amigos en torno al arte y, bueno, hemos pretendido hacer un pequeño homenaje, cada uno desde un punto de vista. Creo que hemos conseguido una exposición muy rica en variedad y, bueno, humildemente, pues yo he contado mi pequeña historia sobre Murillo en una imagen de un niño mendigo. ¿Qué dice esa imagen? Pues he querido hacer, como quien sigue mi obra, pues conocen que me atrae muchísimo el mundo del costumbrismo, la actualidad, el pintar la gente, la calle. Y dentro de la obra de Murillo me conmueve su obra social y, por supuesto, los niños. Encontré, además, en una fotografía de un gran artista sevillano que se llama José Antonio Zamora, una obra que, con su permiso, pues me he interpretado y a partir de ahí, e inspirada en la obra El niño expulgándose de Murillo, pues he hecho mi pequeño homenaje. Hablamos del siglo de oro de Sevilla, pero, sin embargo, yo creo que estamos en el siglo de platino, porque hay cantidad de gente, grandes desconocidos, muchos de ellos, que te sorprende cuando te pones ante... ¿De quién es? Y te dicen, bueno, Pepe, Peo Gutiérrez. Bueno, pero ¿y este hombre quién es? Bueno, pues este hombre vive en Corea o vive en Puebla y son artistas y artistas por todos lados. La verdad es que vivimos un momento álgido de la pintura. Como tú bien dices, hay personas desconocidas que te sorprende por el gran arte que derrochan. Yo misma, en esta exposición, compañeros que conozco y conozco su obra, vuelven a sorprenderme. Y, bueno, creo que vivimos un momento prolífero en el que cada uno aporta muchísimo. Creo que no hay competencia en ninguno, porque cada uno tenemos un estilo y una manera de expresarnos. Y, bueno, creo que Sevilla es rica en arte, Sevilla provincia y Andalucía en sí. Y, bueno, como bien has dicho, una época platino. Creo que también estamos en una gran época de las colectivas. Creo mucho en las colectivas, porque no se trata de comparación, se trata de unificar el gusto y ver las distintas tendencias. Creo que las colectivas son muy enriquecedoras, pero ya no solo para el espectador, porque ve distintos puntos de vista sobre un tema, sino para los propios artistas, el hacer grupo, el compartir experiencia, el compartir técnica. Aprendemos mucho unos de otros. A mí esta experiencia de Reflejos de Murillo me ha supuesto una vivencia única, no solo en lo personal, porque he conocido a gente maravillosa, generosa, en la que nos ayudamos unos a otros, sino en lo profesional. Porque, bueno, desde aquí mi admiración a cada uno de esos 17 compañeros que están ahí dentro compartiendo su obra. Aunque sean alumnos en la diáfora de Bartolomé C. Balmurillo, no cabe duda que si él estuviese aquí estos 400 años después, se sentiría orgulloso de que gente sevillana apuesten por su obra y la recreen, no la copien. Exacto. Yo, bueno, yo me imagino que tiene que estar en el cielo disfrutando muchísimo de este año suyo, de este gran cumpleaños que le está dedicando Sevilla. Agradezco desde aquí al Ayuntamiento y al Distrito Casco Antiguo la labor que están haciendo este año, con este año de Murillo, con experiencias en la calle, con muchísimas exposiciones, acercando mucho a los niños, desde los niños hasta los mayores, pues su obra. Y, bueno, creo que es un merecido homenaje y todo es poco por Murillo. Punto y aparte. ¿En qué estás trabajando últimamente? Uy, pues en una larga lista porque la verdad es que tengo una cuaresma muy prolífera, porque tengo muchísimos encargos, pero ahora mismo pues acabo de terminar la Semana Santa para Mairena del Alcor, ando haciendo la Semana Santa para Marchena, Semana Santa para Alcalá de Guadaira, Vía Cruci de Carmona, en fin, una serie de cosas que, bueno, proyectos muy interesantes y, bueno, incluso ya para el año que viene pues tengo pendiente trabajo y, bueno, dando todos los días gracias al Señor por poder expresarme y trabajar en lo que me gusta. Lo que no cuesta duda es que un artista tiene que documentarse mucho porque atacar un cartel y algo tan significativo como la Semana Santa en nuestra tierra es de un gran mérito, es decir, es arriesgado siempre. Mucho, mucho. Es una exposición a la que se somete el artista personal y pública, ¿no? Además, hoy día está tan de moda o tan tan en auge el tema de la cartelería que, bueno, te expones a críticas que pienso que siempre deben de ser constructivas, pero la verdad es que es necesaria una preparación y luego, bueno, se corre el riesgo de que puede gustar más o puede gustar menos, pero, bueno, al fin y al cabo se trata de disfrutar y yo disfruto mucho haciendo mi trabajo, aunque sí debo decir que sufro muchos desvelos porque, bueno, es siempre una responsabilidad muy grande el que confíe en un trabajo a un artista. Julia, el cartel se le dio poco valor en un momento determinado y el cartel tiene un visionado, ahora que internet, 200.000 personas, mucho más que una exposición y un cuadro de verdad. Un cartel es una difusión tremenda, es una gran publicidad gratuita la que consigues a través de tu obra y, bueno, hoy día con las redes sociales pues la verdad es que es un medio de que te conozcas y te des de cara ya no solo a la ciudad, sino al mundo. Tremenda, así que es una oportunidad única el tema de la cartelería. Pues, Nuria Barrera, muchísimas gracias con nosotros, felicidades por tu cuadro, por tu obra y deseamos todo lo mejor en esta cuaresma que entra. Un placer y lo mismo os digo, muchísimas gracias. Se echan los ladrillos colorados del falla abajo del telón y ya está el Viacruz y Sevilla. Esto es un no parar, esto corre muchísimo, yo no quiero que se acaben los días, hay que disfrutar mucho porque el tiempo vuela. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues, estamos con dos sevillanos auténticos porque somos gente muy metida en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestro conocimiento y en el arte que proclaman siempre a Victoria Loquita. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿estáis contentos? Encantado, encantado de estar en nuestra tierra, en Andalucía y en Sevilla en este caso, en esta exposición que hemos visto un grupo de artistas que me parece magnífico, de que esto se dé a conocer, de que hay artistas actuales magníficos y sobre todo sobre el homenaje al gran pintor Murillo que la han hecho. Sabemos que sois auténticos reconocedores del arte y Sevilla es arte por todos lados. Yo creo que ha sido un gran acierto, decir, reflejos, recrearse la pintura de Murillo sin copiar. Sevilla es, como tú has dicho, arte puro y es una maravilla que nunca se olvide los grandes artistas que han dado esta tierra. Esto es un homenaje por dos lados. A Murillo, diciéndole que no le hace falta porque él está súper consagrado, pero que no nos olvidamos de que es nuestro pintor, que es nuestro pintor sevillano. Y después, pues, la iniciativa que ha habido por parte del ayuntamiento de hacer esta exposición para darle oportunidad a muchos genios actuales para que puedan reflejar su arte, ¿no?, a través de su pintura y homenajear de una forma también a este gran genio como es Murillo. ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora? Bueno, pues, en 42 líneas de proyectos, colecciones, piensa que ya mismo se presenta lo de, espérate, primavera, verano, 19, 19, vamos como dos años adelantados, línea de bolso, ahora mismo está la campaña de gafas que hemos presentado en Nosticalia, en televisión, perfume, en fin, montones de cosas, viajes para el mundo, hay que abrirse al mundo, somos ciudadanos del mundo, ya no somos, somos, no hay que tener miedo a un avión, sino el avión es como coger un taxi, hay que estar en el mundo. La versión anterior la hemos presentado en Cali, en Colombia, y venimos muy satisfechos de los resultados, y bueno, nos han atendido con muchísimo cariño y una gran repercusión, nos han dado la llave de oro de la ciudad de Cali, y el gobierno nos han hecho visitantes ilustres, y venimos como muy satisfechos de llevar un trocito de Sevilla, que terminamos con una canción de Sevilla. Hay que sentirse orgullosos de Vittorio Luquino, porque había hecho marca, soy marca Sevilla por cualquier lado que os apoyáis. Absolutamente, me encanta yo cuando pequeños éramos, decíamos, yo quiero que cuando la gente diga Vittorio Luquino corriendo pies en Sevilla, y yo creo que casi lo hemos conseguido, y seguir, y nos queda mucho por delante, llevar Sevilla por bandera, y Vittorio Luquino, somos de aquí, no nos hemos ido, estamos aquí, no estamos en Francia, ni en Milán, ni nada de eso, estamos aquí, desde aquí, poco o mucho, lo que hagamos, lo vamos a hacer desde aquí, porque que yo sepa, vamos a vivir una vez solamente, y esa vela queremos vivir desde nuestra tierra. También conseguíes también la cosa que es la marca con clase llegada al pueblo, es decir, el pueblo os quiere también, no solamente, es una cosa que nos llegáis, soy atracción, pero humana, no espectáculo. Le tenemos que agradecer al público que es el que tiene la última palabra, tanto, tanto ánimo en todos los sentidos, en apoyo, que compra, el que tiene la última palabra es el pueblo, que es el que compra, y gracias al pueblo estamos arriba, porque si no se vendiese, no podríamos tener perfume, gafas, bolsos, novia, hombre, es decir, 42 líneas de productos, y el pueblo, se lo agradecemos todo al pueblo. Al tener una línea muy amplia de productos, pues llegamos a muchos segmentos sociales, y entonces, como ha dicho Josevito, por las gafas o los perfumes, tienen un precio que puede ser razonable para el gran público, pero aparte de todo eso, sí sentimos lo que tú has dicho, ese cariño que sale de dentro y que nos sienten como suyo, así como amamos nuestra tierra y a todas nuestras cosas y nuestra gente, lo recibimos también del público, de los demás. Y lo habiste vinculado a las hermandades, sabemos que hay un proyecto también de unos abaricos maravillosos para hermandar a la Macarena. Bueno, con la Macarena le hicimos una época el merchandising, el que tenga esas medallas de la Macarena tiene joyas, le hicimos un tiempo, fue un tiempo, un acuerdo para reflotar la tienda y estaríamos muy satisfechos, soy cristiano, me encanta la hermandad y me encanta mi santo y me encanta Sevilla. No se puede decir más cosas de José Víctor. Bueno, pues muchas gracias a los dos, seguid triunfando, todo lo que hagáis es marca Sevilla y donde vayáis representándonos. Y si Cali lo ha reconocido con esas magníficas fiestas taurinas que tiene la Señor de los Milagros, que es una plaza de toro donde se celebran unas corridas extraordinarias, quieren también a los españoles, pues en español Sevilla unívoco. Un beso para todo el mundo que nos vea y nada, tenemos una tierra que no se puede aguantar. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bien, y ahora otro concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Don Jaime Ruiz. Don Jaime, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, mucho saludarte, tenemos muchas ganas de reencontrarnos y ¿qué actividad estás desarrollando ahora dentro de tu parcela del Ayuntamiento? Pues mira, concretamente estoy llevando el área de seguridad en oposición, movilidad, y precisamente hoy venimos de poner una segunda fase en valor, que es una fase encaminada a recoger consultas ciudadanas sobre el funcionamiento de Tucson. Está dentro del área de movilidad, soy un vocal en el Consejo de Administración y ahí estamos trabajando y recabando esa información por parte de los sevillanos. Sé de tu entrañable amistad con Juan Carlos Cabrera Valera, es lo mismo contigo, vamos, nada más que hablo de Jaime un hombre de consenso, lo mismo que él y es muy fácil ese diálogo con Juan. Sí, es muy fácil porque además todos somos personas con independencia de esa etiqueta que podamos tener cada uno en una formación política, entiendo que todos perseguimos lo mismo. Es más, hay áreas como de seguridad que compartimos desde el gobierno, yo desde la oposición, donde ese punto de encuentro, ese punto de diálogo y de no ser titulares fáciles, creo que tanto él como yo lo tenemos claro en beneficio de la ciudad de Sevilla. Hay que agradecer tanto a ambos porque cualquier cosa que se maleje o se mal informe sobre seguridad es complicado. Son temas muy sensibles, Carlos, son temas que no conviene jugar con ellos, no conviene hacer un titular fácil, sino que conviene trabajar y apoyar al equipo de gobierno, también el equipo de gobierno con respecto a la oposición, tener ese mismo sentido de lealtad y desde ese punto es muy fácil trabajar. Si encima se une que hay una cierta amistad, bueno, pues todo mucho más fácil. Don Jaime Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo muy cordial y sobre todo tenemos una entrevista pendiente que la haremos en los próximos días. Carlos, siempre a vuestra disposición a lo que tengáis oportuno y agradeceros a vosotros la difusión que dais de alguna forma de nuestro trabajo. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues hoy no tenemos un artista, tenemos dos artistas singulares. Tenemos a nuestro amigo Ignacio, bueno, sacerdote, amigo entrañable nuestro y hombre, muy pródigo en Sevilla de amistades y de conocimiento y de, sobre todo, de religiosidad por lo que hace en esa parroquia de las flores allí, en su lugar tan entrañable de lo que es la carretera Carmona y esta zona de alrededores. Pero hoy también traemos a su hermano Javier, Javier Sachetal, que en este caso es uno de los pintores que entra en esta colectiva. Javier, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué te ha sorprendido más de esta colectiva? Bueno, no me ha sorprendido nada porque la venimos trabajando y siguiendo durante casi un año que salió la idea y lo que sí me ha sorprendido ha sido hoy la cantidad de gente que ha venido y que, bueno, que digamos que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Que esto no se quede solamente en un esfuerzo de 18 artistas con su comisario, sino que al final la gente lo disfrute y lo valore. Es curioso que Sevilla y hablando con tu hermano que también es un gran confrade, gran pregonero, uno de los mejores que se ha escuchado en Sevilla, todavía recuerdo las primeras palabras dirigidas a Frank Carlos Amigo Vallejo dirigiéndose a Juan Pablo II en esa introducción del pregón y sobre todo también recuerdo que cuando se da un martillazo en la amargura, que también tiene mucho en la amargura, Sevilla se levanta, Sevilla ante el arte se despierta a la hora que lo llame, era las 12 de la mañana, convocada, un martes y no se cabía aquí. Exactamente, a mí me ha sorprendido porque yo no esperaba que esta convocatoria tuviera tanto éxito, pero bueno, Sevilla ha respondido y bueno, la llamada entre amigos, conocidos, las redes sociales que hoy en día son tan importantes han hecho que esto esté pues hasta arriba, que la gente diciéndome que quieren volver a verla con mayor tranquilidad porque es que no se cabía. Pero no solamente eso, aquí ha estado Juan Ávila, el alcalde de Carmona, en estos otros alcaldes de Sevilla, que quieren que esto sea itinerante, que esto lo puede quedarse aquí solo. Exactamente, hay un proyecto que después de aquí va a Carmona, va a ir a Mairena y va a ir a dos hermanas, o sea, que alcalde de Guadaira, o sea, que va a ser un recorrido que bueno, que estamos deseando que esto continúe porque pensábamos que era una muestra que se iba a quedar en estos 10 días y al final llegaremos al verano casi. Bueno, es bueno que tengan recorrido las obras, pero claro que hay tantos artistas y tan buenos en esta tierra que yo digo que no estábamos en el siglo de oro, estamos en el siglo de platino, del arte sevillano, de la pintura, de la cultura, porque es que por doquier salen grandes talentos. Pues sí, la verdad que yo tengo unos compañeros aquí, muchos de ellos cartelistas, grandes artistas que están comprometidos con la ciudad, con todos sus eventos, sus fiestas mayores y bueno, cada día hay un mayor número de artistas volcados con este tipo de eventos y de situaciones que plantea en este caso el ayuntamiento y bueno, pues una maravilla y una bendición. Habla de tu obra, la de esta colectiva. Yo lo que he hecho en esta colectiva es ponerle cara a la persona que es homenajeada, como el que Bartolomé estaba en Murillo y mi cuadro es una versión en bolígrafo del famoso autorretrato suyo. Él se hizo dos en su vida, uno de joven y uno de ya bastante como una edad muy avanzada y yo he querido hacer el retrato como intermedio entre esas dos edades, lo he realizado con bolígrafo de color y además lo he querido poner y situar en la Sevilla en la que vivió Murillo. El fondo del retrato es sacado de un grabado del siglo XVII, una representación de la Sevilla de entonces donde se ven los edificios más importantes de la época que fueron importantes para Murillo como la Catedral, como la Magdalena donde nació, como Santa María la Blanca, el Hospital de la Caridad, se ven todos esos edificios, el Puente de Barca, la Casa del Pópulo, es un grabado maravilloso de la época y bueno, pues he querido que sea el fondo de él para situar a Murillo en su época. Y es curioso la técnica del bolígrafo no es una cosa muy frecuente porque la gente puede creer que es acuarela porque en un momento terminado se pierde un poco la intuición y segundo, tampoco sabemos mucho de la técnica del bolígrafo, o sea, me refiero que es una cosa realmente novedosa cuando se pone al gran público. Pues sí, es una técnica yo llevo haciéndola ya casi 10 años pero es muy novedosa y sorprende mucho a la gente porque es un material artístico que no te permite errores ni puedes rectificar y bueno, hay que andar con mucha seguridad mucho oficio porque es un trabajo arriesgado pero a la vez también un trabajo muy gratificante porque el resultado suele ser bastante impactante, fotográfico y bueno, ahí está el resultado en esta obra que he traído aquí que espero que haya gustado. Un momentito, Javier, Ignacio, acércate un momentito. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, has visto la exposición, ¿qué te ha parecido? Bueno, una maravilla, ¿no? Y la verdad que aquí se demuestra que el arte no tiene fecha de caducidad y que ciertamente a través de las manos de estos geniales artistas se plasma la belleza de lo que Murillo en su época y en su siglo pues elevó a las cumbres más altas de la perfección, ¿no? Ellos los han conseguido actualizarlo en este siglo XXI y que se despierta y a través de sus manos pues nos dejan esta imponderable belleza, ¿no? en cada una de sus artes y de su forma de plastificarla. Muchas gracias, don Ignacio Sacherdad, bueno, párroco de la Armandad de la Iglesia de las Flores de allí de Pío XII y sobre todo agradecer también a Javier Sacherdad por esa pintura que ha hecho en bolígrafo y que cuando piensen con ustedes sepan ustedes que va a haber de aquí al día 26 algún escultor, pintor, pintora pendiente de cualquier pregunta que quieran hacerle a ustedes porque ellos son los auténticos conocedores de la obra y que van a estar aquí abiertos de para mañana y tarde. Exactamente, aquí vamos a estar hasta el día 26 y siempre habrá alguien para atender al público que venga. Muchísimas gracias. Bien, y nos vamos ahora con otro magnífico escultor sevillano que es de todo, él tiene todas las actividades porque Jesús Mende de la Astrucí es un hombre polifacético y además es un hombre que lo vemos mucho por Sevilla, es un hombre que se deja mucho ver, él va con su moto para arriba, para abajo, no para ni un momento y yo identifico que vaya con su casco puesto y todas las cosas. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes amigo, buenas tardes, buenas tardes. ¿En qué estás trabajando ahora aparte de este proyecto? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un desnudo, una Venus que se inaugurará en marzo para el Hotel Patelameda, una escultura, una fuente. Y de todas maneras te llegan encargos ya a nivel internacional, ¿no? Sí, porque este año si lo quieren, en agosto, expongo en Memphis un monográfico de la vida de Luis Perlí. Bueno, todo son satisfacciones llevar un apellido, yo conozco mucho a Mercedes que es la abuela, la nieta, de don Antonio, conozco mucho al que fue presidente, tu tío, Adolfo, también la Azruzzi, que también es nieto de don Antonio y don Antonio era tan singular que fue el hombre que puso en valor la Semana Santa de Sevilla. Hasta ahora, ante todos los que estaban en las hermandades, ponían el paso de su forma, ¿no? Y él fue el único que le dio la visión evangélica a los pasos de Sevilla y eso hay que agradecerlo a don Antonio y a la Azruzzi que fue maltratado por Sevilla en su última época, que no fue reconocido en su momento, que pasó muchas necesidades, que no llegaba a vender en ningún momento su piedad y que en todo tiempo hay tiempos mejores. Yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, deciros que, bueno, que mi bisabuelo eso es largo tendido, no es el momento de dono para eso, pero quiero deciros que disfrutéis todos de esta exposición colectiva que se llama Reflexo de Murillo donde podréis ver 18 obras de distintos artistas, pictóricas y escultóricas. ¿Tú qué quieres exponer aquí? Yo he puesto una escultura alegórica que refleja el momento en el que Murillo recibe la inspiración por parte de un ángel que se le aparece en sueño y le indica el color exacto para pintar la Inmaculada en la paleta. ¿Cómo se ha escogido a todos los autores de esta pública, me refiero, y colectiva? Bueno, pues esto fue tan sencillo como que ha explicado mi compañero aquí en la presentación que un día nos encontramos en una exposición en el mercantil de César Ramírez y dijimos vamos a hacer una exposición sobre Murillo. Lo celebramos, lo convocamos en un bar de serie del centro del Museo de Bellas Artes y así salió. Lo curioso es que no se habla de copistas como pueden ser los que están autorizados por el Prado que son los que están únicamente pueden hacer esas copias si nos habla de recreación de la obra de Murillo. Sí, porque no se trata de réplicas tal cual de copiar un cuadro de Murillo sino de interpretaciones. Por ejemplo, el mío es una alegoría. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la exposición? Hay bastantes cosas de un alto nivel. Te lo puedo asegurar, cuando lo veáis vais a ver pinturas que aparentemente por ejemplo parecen acuarelas y se han hechas a bolígrafo por maestros de esa disciplina. Por eso, pues Jesús, vamos a pasar a verlas hasta el 26 de enero. Hoy se inaugura el 16 hasta el 26. Y luego me han dicho que va también para otro sitio también la exposición. Después se pretende que la obra sea algo interesante y el próximo destino será Carmona. Hemos hablado con Juan Ávila y estaba muy sorprendido quería que se traje ese. Bueno, estamos con Luis Guerravenal que estaba aquí que es presidente de la asociación El Anakel. Luis, buenos días. Buenos días, hombre. Nosotros siempre estamos a mi amigo Jesús y a otros amigos también y bueno, y le disfrutaremos de esto de El Anakel por supuesto. Tenemos ya preparados dos grupos para dos visitas. Esperemos que haya algunas más. Mañana mismo será la primera visita. Estaremos aquí a las cinco y media de la tarde. Va a ser de guía un magnífico pintor, aunque está detrás de la cámara que mi amigo el lado de Lino Pino y que bueno, es un pintor que trabaja todas las técnicas desde el realismo más absoluto hasta la abstracción más inadecuada en un momento determinado. Pues nada, yo agradezco a Jesús que hayan hecho esta exposición, lo mismo a ti y a tus compañeros y que los sevillanos vamos a poder disfrutar de ella gracias a vosotros. Que lo disfrutéis de verdad porque el arte une. El arte y viva a Sevilla. Bueno, por supuesto y Murillo en su 400 aniversario. Jesús, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Bien, pues nos venimos ahora con otro entrevistado, Juan Peña, que nos viene de una tierra del aire del cante de don Antonio, de la gubia y de la escultura de Jesús Gavira. Bueno, hay absolutamente de todo y gente generosa que vive allí. Pero él está ficado en nuestra ciudad y además Sevilla tuvo muchas puertas en el intramuro donde se entraba la puerta de Jerez, la puerta de Osario, la puerta de la carne. Pero él consigue hacer otras puertas muy distintas por las que pasamos y nos deleitamos los sevillanos que son ese pórtico, por ejemplo, de la feria o el pórtico que se censa cuando viene el cuerpo en Sevilla. Juan, esperamos de haber levantado la portada del costurador de la reina y la del famoso avión que cruzó ese nodo gigante y participar en este certamen de pintura pues la verdad es que es un honor viendo el nivel de obras que tenemos dentro de la exposición. Yo creo que la colectiva es un gran éxito porque no hay sobre todo eso, individualidades, hay percepciones distintas y sobre todo hablas de recreación y no de calcamonías del trabajo. Pues sí, no es coger una simple obra de Murillo y plasmarla tal cual. Cada uno pues le ha dado su estilo, su tipo de pintura y eso realmente se ve cuando se observan cada una de las obras. Cada una de las obras es distinta por eso mismo porque cada personalidad de cada artista conlleva a cada una de sus obras y la verdad es que hay un abanico bastante amplio de técnicas y de acabados. ¿Sobre el tú que has presentado? Yo he presentado la obra recreada en Santa Justa y Rufina. Es una acuarela de un metro por setenta y le he dado mi punto de vista y mi color, mi forma de ver la pintura. Bueno, eso es casi un mediano gran formato. Ahí es donde más disfruta un autor, ¿no? Pues sí, hombre, estamos hablando digamos de una técnica complicada en ese tamaño, pues es la acuarela, que eso, si se te seca el agua pues ya tienes ahí un problema y claro, dado el tamaño pues tiene una complejidad extra. Pero la verdad es que, hombre, se ha llevado bien. Es una obra que he disfrutado mucho con ella y yo creo que el resultado pues se ve, ¿no? Uno se sorprende entrar en lo uno en cualquiera de los museos sin menos apreciar absolutamente a ningún cuadro que vemos pero cuando uno entra en el 21 siglo XXII y vemos los grandes artistas que hay en Sevilla aún no sorprendemos más. Pues sí, yo me quedo con unas palabras de Luis Rizzo que estamos ante no el siglo de oro pero casi, casi estamos teniendo una repercusión bastante grande a nivel de Sevilla y a nivel de fuera, ¿no? Porque digamos que son pintores o somos pintores que tenemos bastante repercusión no hay grandes firmas metidas ahí dentro de esta exposición, ¿no? Además es un acto de generosidad de los pintores hacia Sevilla que va a ser itinerante porque no va a tener más recorrido del que pensaste aquí en principio Juan Ávila alcalde de Carmona sorprendido quería también a Mairena lo que era alcalde de Guadaira lo que era Utrera Pues sí, de momento tenemos cerrado para... estaremos aquí en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el 26 de enero después pasamos a Carmona que estaremos prácticamente todo el mes de febrero y ya pasamos a Mairena del Alcor que estaremos en el mes de marzo La verdad es que además va a haber una semana cultural importantísima allí en Mairena del Alcor Pues sí en torno al flamenco y demás y la verdad es que hombre a nivel cultural Mairena se está moviendo bastante, ¿no? Tiene un buen alcalde Pues sí la verdad es que sí mi amigo Ricardo que la verdad está haciendo mucho por el pueblo y la verdad que lo está haciendo bastante bien Primo de Jesucabida además entre otras cosas Estuvimos con él allí haciendo una entrevista y tiene una playa de concejales jóvenes magníficos y todos con una gran ilusión porque sea referente no solamente de los Alcor en ese triángulo que se forma entre Eutera Alcalá de Guadaira y Mairena sino que sea también parte de la cultura sevillana en esa tarte tan alta como es Mairena Pues sí la verdad es que sí tenemos esa suerte y la verdad es que hombre están volcados culturalmente en todo tanto ya en la feria como en el mismo festival todo lo que rodea al cante grande que Mairena de eso puede presumir y la verdad es que están sacando bastante de pecho en esos temas ¿Has visto ya la Corpus de ese año? ¿Lo has visto ya en la mente? Pues estamos tratándolo porque el problema del Corpus es que se nos une demasiado con la feria entonces claro nosotros el punto cumbre de nuestro trabajo está en la feria y la verdad es que le dedicamos muchas horas que nos resta de lo que es la feria del Corpus entonces la fiesta del Corpus la estamos tratando ya estamos ya matizando por así decirlo la portada y ya yo creo que saldrá próximamente no a la luz pero sí el diseño quedará antes de que lleve la vorágine gorda nuestra de trabajo de lo que es la feria estará ya totalmente ya rematada me ha sorprendido mucho el precorpus hay que ver como Sevilla se tira a la calle el día anterior se vuelca totalmente yo viniendo de un pueblo como vengo Mairena del Alcor yo esa tarde la paso prácticamente aquí entre ya pegándole los últimos toca la portada con los conciertos que se que se organizan y demás y los actos y la verdad es que me encuentro mucha gente de Mairena mucha gente de los pueblos aledaños y la verdad es que eso es un orgullo aparte de lo que es la ciudad de Sevilla prácticamente al completo en la calle eso la verdad es que es muy bonito se está retomando la costumbre de poner los altares pero de categoría este año lo que ha puesto el círculo mercantil industrial ha sido un auténtico pelotazo porque se ha hecho la antigua usanza bien hecho pues sí se está trabajando también en esos temas en digamos potenciar lo que es la fiesta en sí tanto en el precorpus como en el corpus se han digamos dado un mayor número de premios se ha ampliado también la cuantía de los premios y digamos que es una forma de fomentar eso de que tanto escaparates como balcones como ya lo que son altares pues darle un mayor protagonismo que eso es muy bonito para la ciudad bueno porque se puede que esta cara de este señor es el que está detrás de esos diseños de portada que ustedes ven en Sevilla así que muchas gracias desde fiestas mayores porque allí es donde desarrolla casi todo su trabajo es contar con buenos técnicos contar con magníficos pintores es esencial para que Sevilla contribuya a la cultura de esta forma primero con una colectiva de categoría como la que estamos viendo que no deben perderse y segundo con gente tan amable como José Manuel Peña por estar con nosotros José Manuel muchas gracias muchas gracias a vosotros bien pues nos encontramos en esta exposición reflejo de Murillo y con un entreyablo amigo el ejercicio señor alcalde de la localidad de Carmona don Juan Gávila Juan buenas tardes muy buenas tardes me alegro mucho de saludarte igualmente bueno tú nunca faltas ninguna actividad cultural y más sobre todo a Bartolomé también hombre muy vinculado a Carmona en su momento también fue visitador de esa tierra la verdad que Murillo como han dicho en la presentación pues sevillano universal y creo que asistir en un día como hoy con el cielo azul como lo pintaba él pues la verdad que siempre es una satisfacción y además lo hago desde el punto de vista general de lo que significa una exposición en homenaje a este gran artista pero también lo hago a nivel particular porque tenemos la suerte de tener dos pintores magníficos en Carmona como es Raúl y Nuria Barrera que han contribuido en esta maravillosa exposición y creo que como alcalde tenía que estar en este acto la visión cultural de Carmona no para cada año vais subiendo un perdaño y este año que tenéis propuestas ahí pues la verdad que mira se lo comentaba ahora a uno de mis compañeros del grupo municipal de aquí de Sevilla que precisamente estamos en estos momentos gestionando que esta exposición que inauguremos estamos inaugurando en estos momentos vaya a Carmona Carmona ha sido una de las ciudades en este pasado 2017 que más actividades culturales ha realizado a lo largo del año apostamos por la cultura como no puede ser de otra forma y sobre todo una ciudad que tiene por excelencia uno de los premios nacionales de pintura como es el premio José Arpa con más de 60 años ya de actuaciones año tras año y de forma absolutamente continuada pues seguimos en esa brecha de apostar por la cultura y apostar por la pintura porque entendemos primero porque es de justicia poder regalarle a los ciudadanos estas obras de arte pero también es una apuesta decisiva de las propias instituciones en promocionar y en apoyar a jóvenes artistas que lógicamente tienen que despegar y tienen que tener esas condiciones de trabajo generosas por parte de las instituciones para que puedan brillar y para que como en el caso de Murillo nos dejen ese legado artístico para futuras generaciones pues gracias señor alcalde de la localidad de Carmona don Juan Ávila sé que tiene que marcharse grave corriendo así que muchas gracias por entendernos muchísimas gracias a vosotros y también es bueno que los medios de comunicación que son fundamentales apoyáis este tipo de actividades culturales bueno pues estamos en plenación con el don Juan Carlos Cabrera Valera que es el delegado en este caso del casco antiguo seguridad movilidad fiestas mayores absolutamente todo a cierto pleno reflejo de Murillo en Sevilla bueno la verdad que sí que una exposición basada en una obra de 18 artistas tanto de pintura como imaginaría en el que siendo artistas relevantes también de la ciudad que saben pintar todo lo más importante de la ciudad sus tradiciones sus costumbres al igual que hizo Murillo bueno pues ellos han hecho una obra basada también en las obras de Murillo por tanto es un reflejo como dice la exposición de la obra de Murillo conmemorando el 400 aniversario del nacimiento y yo creo que es una exposición en la que dándole el lugar a los pintores sevillanos que también hay que dársela por parte del ayuntamiento una vez más pues unimos lo que conmemoramos que es el 400 aniversario y una exposición que invito a verse porque es de tremenda calidad lo que hoy estamos viendo aquí y que por tanto hoy desde las puertas del ayuntamiento ya está abierta a todos los sevillanos no le aportamos más sabemos que tiene que basarse urgentemente a otras actividades don Juan Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes bueno y seguimos con artistas por doquier en este caso va a estar con nosotros un sevillano que ha compartido la suerte de enseñarnos la portada de este año en un lugar magnífico con una presentación por cuerpo y extraordinaria en el colegio de aparejadores de Sevilla buenos días muy buenos días muy buenos días encantado de estar con vosotros bueno que ha supuesto el encargo primero el cartel anterior de la semana santa fue el cartel de la semana santa de Sevilla en 2016 y fue como una culminación de un proceso que ya llevaba años pero nunca te lo esperas entonces fue como un reconocimiento que te llena de energía positiva para seguir tirando adelante oye es curioso que este año se ha dedicado al 150 aniversario del círculo mercantil industrial de Sevilla y había que recrearse también en las florituras de aquel primogenio el lugar que era en Sevilla que estaba en el Prado ¿no? efectivamente como tú bien has dicho hice la presentación allí en el colegio de aparejadores hice un previo recorrido histórico de donde venían las portadas de donde venía la feria arrancando desde aquella calle San Fernando que desembocaba en la primera portada que daba lo que es el Prado San Sebastián y esos referentes históricos que tenemos aquí lo ha llevado a la portada de este año en muchísimos aspectos la portada ya de todos conocidos pero hay aspectos muy reconocibles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX oye mucha calidad en casi todos los compañeros que han presentado cartel una maravilla vamos tú te refieres lo que es a la exposición y a lo que es la portada de la feria lo que es la portada de la feria la calidad ha sido altísima yo lo intenté también el año pasado con motivo de la Expo 92 el 25 aniversario pero era un tema complicado y lo he hablado yo muchas veces con Hugo cuya portada pues desde aquí lo digo también me gustó mucho pero que era un tema muy complicado y este año pues hombre reconociéndolo era un tema más sevillano era un tema que podía recoger con muchísimo más atractivo es curioso también que cuando se encarga la portada de feria es la presentación de Sevilla al mundo sí yo además de ese aspecto estoy muy orgulloso yo pensaba que como repercusión por ejemplo el cartel de la fiesta de primavera como pintor que soy bueno pues mira tendría mucha repercusión pero me he dado cuenta porque también soy arquitecto que al combinar mis dos facetas para realizar la portada la repercusión es altísima la semana santa de Sevilla tiene su repercusión pero a la feria le gusta a todo el mundo y eso además es un tema universal entonces hay veces que ni me lo creo cuando se ha alumbrado y cuando aquello se visiona en toda España y en todo el mundo bueno pues va a ser una cosa la verdad que el haber tocado las dos fiestas mayores semana santa y feria pues es una cosa que te llena de orgullo yo creo que tiene mucha más facilidad cuando diseña un arquitecto que un artista el artista diseña una ilusión y una óptica y sin embargo cuando el artista es un arquitecto sabe que después hay que construirlo efectivamente hombre ahí he tenido la fortuna de poder combinar mis dos pasiones la arquitectura y además dentro de la arquitectura yo me dedico mucho a temas de cálculo de estructura entonces he podido darle una dimensión a la portada he podido crearme un lienzo a medida ese lienzo a medida que es la base de lo que es luego los elementos pictóricos que aportan a la portada y los elementos historicistas ha venido todo muy rápido ha sido todo muy fluido lo hice prácticamente en 15-20 días y con un resultado que yo acabé muy contento nunca esperaba evidentemente ganarlo porque era la primera vez que me presentaba pero estaba muy satisfecho entonces tenía un buen palpito dentro y mira ha ganado y eso ya lo tengo yo para el resto de mi vida ¿y cuando has visto la exposición qué te ha sorprendido? pues... te refieres es que me estoy liando ah eso ahora estamos hablando de la exposición nuestra de reflejos de Murillo mira, lo que más me ha sorprendido sobre todo lo detecté ayer en el montaje cuando estábamos aquí todos los compañeros ha sido que cada uno hemos sido fiel a nosotros mismos cada uno hemos dado nuestra propia visión siendo fiel a nuestro estilo y llevando en muchísimos de los casos los recursos prácticamente al máximo entonces me ha sorprendido sobre todo la calidad de cada uno dentro de su propio estilo de una calidad altísima yo pocas exposiciones he visto así y animo a todo el mundo que se desplace a verla aquí al ayuntamiento y eso hay que complementarla con otro adjetivo más generosidad no, por supuesto además se nota como ha dicho nuestro comisario Juan Antonio Guespretel doctor en Bellas Artes y el que nos acompaña y nos guía es una caja llena de energías positivas lo que hay ahora mismo aquí adentro entonces ha sido un derroche de generosidad y de compañerismo con todos nosotros sobre todo de mucho amor con eso también otra cosa que también se sorprende en el intento del ego de los artistas que quien no tiene ego se subliva en las colectivas sí dentro de esta exposición colectiva nadie nadie yo incluso estoy alabando muchísimo las obras de todos mis compañeros mi visión ha sido una visión muy personal muy íntima y muy sencilla por mis propias circunstancias he decidido traer esa visión mía personal de Murillo a través de unos niños mendigos pero extrapolados como si fueran dos niños refugiados y sobre todo la expresividad en su mirada buscando la esperanza en una vida de amor pero luego hay otros compañeros que han realizado otras cosas que a mí me ha sorprendido enormemente y han llevado sus recursos y todos absolutamente todos respetamos y aprendemos del resto de las obras ayer cuando lo desembalábamos pero tú ¿cómo has hecho esto? esto se hace de tal forma y me decía otro no, tú te vas a venir esto se hace de otra manera una energía como decía Juan Antonio positiva que fluye entre todos nosotros que la verdad estamos sorprendidos surge todo absolutamente todo de forma muy natural bueno, pues yo sepa que ustedes que este arquitecto sevillano señor Ramírez Martínez es el que va a presentar su tarjeta de visita hecha tres arcos para que todo Sevilla y el universo pase a través de él porque ya tenemos también las redes sociales quiere decir que el primer pantallazo que se pega de la portada ya automáticamente recorre el mundo sí, eso es algo que además me llena lo ha visto muchísima gente desde muchos países he recibido felicitaciones de amigos míos desde Suiza desde Francia también ha llegado recorre el mundo entero muchas felicidades y a seguir triunfando muchísimas gracias bien, estamos con otro de los artistas de esta colectiva de Reflex de Brillo en este caso don Fernando Vaqueros Fernando, buenos días hola, buenos días encantado bueno, uno se sorprende y no se sorprende yo estaba diciendo ahora mismo que quizá el siglo de Platino ha llegado ahora porque no es el siglo de oro de los grandes pintores porque hay tantos pintores y tan buenos que uno se sorprende cada día es que los más miras efectivamente estamos viviendo ahora una nueva era de la pintura y esta exposición es prueba de ello somos 18 artistas en una exposición que yo considero que es bastante variada porque hay multitud de técnicas desde el dibujo a grafito el dibujo a boli la escultura la acuarela y el óleo sobre el lienzo bueno háblanos un poco de tu cuadro bueno pues mi cuadro representa un suceso ocurrido en Sevilla que nunca antes había sido pintado es el famoso espolio del Mariscal Sul el Mariscal Sul comenzó la batida del espolio precisamente por esta iglesia la iglesia de la Santa Caridad porque el Mariscal Sul tenía perfecto conocimiento de que estos cuadros existían en esta iglesia y su intención era colocarlos en su mansión en Londres detrás de este cuadro hay un estudio histórico bastante riguroso para conocer qué cuadros fueron descolgados con sus propios marcos y qué cuadros fueron descolgados sin sus marcos aquí vemos cuatro cuadros que son los cuatro rectangulares que fueron descolgados con sus marcos marcos que son de alta calidad son de Bernardo Simón de Pineda y estos dos lunetos laterales fueron descolgados sin sus marcos porque estos marcos forman parte están encastrados en el muro este es el cuadro más famoso de toda la colección que es la famosa Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos ¿cuándo se te ocurre porque esto es tan complejo es pintura sobre pintura es cuadro sobre cuadro lienzo sobre lienzo es una gran complejidad primero arquitectónica y segundo plasmarla de un artista que tiene una visión muy grande de lo que estaba viendo bueno yo soy un gran amante del arte y en mi obra se refleja esa idea del cuadro sobre el cuadro no es el primer cuadro sobre el cuadro que pinto y la idea me viene primero porque tenía que pintar algo para Año Murillo pero en segundo lugar porque es un hecho que a mí como artista me resulta doloroso que polien o que roben cuadros que pertenecen a mi ciudad y cuadros que hemos perdido para siempre durante la desaportalización de Mendizábal ya empezaron a llevarse cosas por un lado y cosas por otro después la revolución francesa fue dar el pie a que había grandes pintores se conocían ya en el extranjero y Francia fue muy admirador de los otros grandes clásicos y corriendo nada más que llevo aquí intento llevarse cosas esta poliación que vemos aquí plamada son dos franceses exactamente son las tropas francesas se sabe que el mariscal sur no venía in situ a robar las obras sino que mandaba a su tropa a robarla aquí a mi izquierda vemos también una talla he querido representar esta talla para contar que sur solo era amante de la pintura y no fue amante de la imaginería si sur llega a ser amante de la imaginería nos quedamos sin Semana Santa oye Fernando otra cosa es el sacerdote digamos casi rezando y un nubilado por lo que está sucediendo mirando la exposición exacto el símbolo del sacerdote llorando digamos con esto he querido representar el dolor que nos produce a los sevillanos el haber perdido para siempre porque no hay posibilidad de recuperarlo este patrimonio pictórico de Bartolomé Esteban Murillo aquí al lado también vemos a dos sevillanos vestidos de época que representan la actitud servilista de Sevilla ante los franceses porque aquí no ocurrió como ocurrió en Zaragoza o en Belén aquí bajamos los brazos y dejamos hacer Sevilla es curiosa pero hace incluso con sus autores con sus escultores con sus artistas es más preeminente esperan a que pase todo y después los recuerda en la lejanía la diáspora un poco casi del sentimiento de que los sevillanos reclaman a su vez al ayuntamiento que los haga partícipe de esa gloria que tuvo en ese momento exactamente es la idiosincrasia del sevillano el dejar que pase el tiempo correcto Fernando esta colectiva tiene la gran impronta de tener 17 personajes que han traído su cuadro recreándose en un reflejo de Murillo y no copiando sino darle la dimensión de creador exactamente yo pienso que Murillo es el artista sevillano por excelencia y cualquier artista a lo largo de su vida lo quiere o no se topa con este book insignia que Bartolomé Esteban Murillo esta muestra es muy rica muy rica porque ofrece multitud de técnicas encontramos el dibujo sobre el grafito tradicional encontramos el dibujo sobre el bolígrafo que es un arte digamos vanguardista de Javier Sánchez Dara exactamente encontramos por ejemplo la escultura con una magnífica obra de Irene Dorado en la que ha llevado la Virgen de la Servilleta a la tercera dimensión con lo cual podemos recorrer en 360 grados un cuadro que en realidad está en dos dimensiones tenemos también la pintura al óleo tradicional y tenemos también la acuarela es decir que yo pienso que es una muestra que ningún sevillano debiera perderse Yo creo que don Bartolomé Esteban Murillo estaría muy contento hoy si pusiese 400 años después pasearse por esta ciudad ver que hay gente que lo recrean que son capaces de adivinar pensamientos nunca pintados por él y que lo hacemos en esta casa consistorial que es la casa de todos los sevillanos Exactamente yo creo que Bartolomé Esteban Murillo se lo merece y creo que esta labor del año Murillo va a tener muchísima repercusión tanto a nivel económico como a nivel cultural como a nivel turístico Otra importancia es que el día 26 no acaba esto va a ser incinerante alcalde de Carmona alcalde de Mairena a Utrera alcalde de Guadaira todos los quieren Exactamente quisimos que la exposición empezara aquí en la cuna de Murillo cuando culmine esta exposición pasaremos a Carmona luego a Mairena del Alcor y seguiremos hasta que Dios quiera Pues Fernando que quiero muchísimas gracias y sobre todo felicidades porque el cuadro lo va a conocer ya en primer plano es realmente extraordinario el reconocimiento de las vidrieras las escaleras lo que es conseguir esa textura que permite casi adivinar que puede ser un bajo relieve dentro del mismo cuadro Gracias Fernando Muchas gracias a vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!